Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a repasar uno de los mejores mazos de los últimos meses en Magic y lo vamos a hacer con las nuevas cartas de las cavernas perdidas de Ixalan que han venido a pegarle otro empujón más, si es que hacía falta, al mazo de humanos. Y lo han hecho con dos cartas específicamente, con Kelan, viajero osado, por dos es un 2-3, buenas estadísticas, que al atacar puede que te dé algo de ventaja de cartas, ¿no? La primera carta del top del mazo, si es una criatura de cose 3 o menos, te la pones en mano. Y si no, la puedes tirar al cementerio o no, lo que más te interesa, lo cual también está muy bien. La parte verde de aventura de conjuro no la vamos a poder aprovechar en este mazo porque no llevamos verde para tener una base de mana más estable. Por cierto, he visto mazos de humanos, bueno, ¿qué narices he visto? He traído aquí al canal mazos de humanos con rojo y con verde. Adicionalmente, quizás en esas versiones Naya, tricolores, podría encajar este Kelan, pero eso ya lo veremos más adelante. La otra criatura humano que ha entrado en este mazo muy bien y muy fuerte es la Evangelista Sanguina, carta que ya hemos jugado aquí. Así que, como estáis viendo, los días previos ya he traído algunos cuantos mazos originales totalmente nuevos, como el de los dinosaurios o el de los vampiros, sacrifice, blanco-negro y algún tipo de mazo de ese estilo ya hemos traído aquí al canal en los últimos días. Y ahora vamos a coger mazos que ya estaban asentados en formato estándar, como es el caso de los humanos, y vamos a meterle criaturas nuevas que, bueno, han aparecido con la nueva colección y que pueden ayudar bastante. Por cierto, la Evangelista Sanguina no es humano, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es tan buena en cuanto a ventaja de cartas y el grito de batalla. Es tan interesante para un mazo de humanos que, por eso, la hemos decidido incluir en este listado. El listado no es mío, ¿vale? Os digo que este listado es de alguien que ha hecho 5-0 en una liga de Magic Online. O sea, es decir, es un mazo contrastado que ha funcionado en un torneo importante, en un evento importante. Bueno, no sé si era, ahora que lo pienso, era liga, mira, lo tengo por aquí apuntado. Sí, no, era un standard challenge de los del Magic Online. Y, bueno, pues eso ya le da cierto caché en el que había hecho top 8, no sé si había quedado entre los primeros. Pero, vamos, siempre elijo las listas que quedan más arriba de ese tipo de torneos importantes o de ese tipo de eventos. Que, sobre todo Magic Online, últimamente está siendo mucho mi referencia. Porque como publican los listados de todos los mazos y los publican rápidamente, y la gente que hay en Magic Online en media suele ser bastante buena, pues suelen ser interesantes estos mazos. Siempre intento traer a esos mazos originales que han obtenido algún buen resultado, si se les ha dado bien algún evento, liga o challenge o el evento que sea del Magic Online. Y, bueno, pues este es uno de esos listados. No le he hecho ninguna modificación, normalmente no los suelo modificar si los encuentro ahí en Magic Online o en cualquier otro lugar. Y, a veces, sí, a veces traigo mi versión retocada y trasteada, pero, bueno, al final, pues son gustos. Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y solamente comentaros que el resto de cartas del mazo son las típicas cartas de humanos que no nos sorprenden para nada. Llegamos el iniciado optimista y oficial de alistamiento como drops de coste 1 humanos y un script de apoyo, pues para poder proteger alguna de las piezas claves de tu mazo. Se me hace ya incluso hasta lento el script de cómo está estándar, no de rápido, sino de contundente, diríamos. Pero bueno, sigue siendo una carta bastante útil y por eso llevamos una copia aún no siendo humano. Llegamos en el coste 4, como mínimo 4 al adversario intrépido, aunque tiene coste 2, realmente es una carta que normalmente vas a jugar pagando 4 o 6 si tienes mana suficiente para ello. Pero otra de las cartas clave del mazo es Talia. Ya sabéis que este mazo ha ido de menos a más, o sea, es decir, desde el principio teníamos ya en estándar el iniciado optimista, teníamos la Talia, ¿vale? Talia, Guardian Athraven, y teníamos a Adeline, Catara Fulgurante. Ya había algunos humanos buenos desde el principio. Con las últimas expansiones se incorporaron al equipo de humanos cartas como la vanguardia de capas de cobre que da ese rebatir uno a los otros humanos y ese más uno más cero que parecía poca cosa, pero no lo es. La vendedora de libros de hechizos, que esta se veía de lejos que iba a ser una carta muy buena. O sea, expansión y expansión han ido sacando humanos mejores y mejores y mejores, ¿verdad? Y al final ya nos hemos encontrado con un mazo de humanos que es muy bueno. ¿Mejora con Kellan y con Evangelista Sanguina? Pues no lo sé, lo vamos a probar ahora en esta parte y vamos a ver a continuación. El mazo lleva de removal, por cierto, osificación, tres copias. Es un poco llamativo que combine Talia con osificación porque, bueno, pues al fin y al cabo Talia eleva el coste de la osificación. Pero también es cierto que el cátaro brutal es humano, pero es una criatura, es fácil que te la maten y que el rival recupere la criatura. Así que por eso al final me imagino que el jugador que pilotaba este listado decide llevar osificación por encima de cátaro brutal. Al final vas a pagar tres, pero por algo que seguramente se va a quedar en mesa. Un par de iganjos que son prácticamente nuestro unurco removal acompañando la osificación. Tres fundiciones de mirra, es la parte buena de que sea un mazo de un solo color, monocolor. Te permite llevar 18 llanuras para poder jugar cualquier cosa y luego fundiciones de mirra e incluso las iganjos las puedes guardar como removal en tu mano. Y poco más que decir de este listado. Vamos con la primera partida en la cual salimos y tenemos turno 1, turno 2, turno 3. Creo que es una muy buena mano, vamos a quedárnosla por supuesto. Y bueno, vamos a ver si nos salen las cartas que queremos ver, que son básicamente Kelan, que no la hemos jugado todavía aquí en el canal Evangelista Sanguina. Que sí que la hemos llegado a jugar porque es bastante buena y la queremos muchísimo. Vale, justo lo pido y me lo dan. Muchas gracias Magic Arena por darme esto de aquí. El rival sale como no podía ser de otra manera en este mundillo. Voy a salir con Kelan, quizás lo más inteligente sería empezar con Talia. Porque eleva los costes de muchas de las cartas del oponente. Pero voy a salir con Kelan porque es que lo quiero ver en acción. Ya digo, si no fuese porque es la primera vez que vamos a jugar este mazo y esta carta en particular, estaría saliendo con Talia de primer turno. Así que espero que no me lo mate. Por favor, no me lo mates a la primera. No me tires una descarga de rayos sobre el Kelan. Es el único removal que puede tener así ahora mismo que matase a Kelan. Espero que no me lo haga. No me lo digas. Ay Dios, ¿por qué? Quería verlo en acción. Seguro que ya no vuelve a salirnos en ninguna partida más. La carta nueva que yo quería estrenar. Bueno, en cualquier caso, así ya estamos viendo un mazo de humanos tradicional, que es lo que no quería que ocurriese en este vídeo. Quería, sobre todo, pues eso, ver las cartas nuevas en acción. No las cartas viejas que ya conocemos, que ya estamos empezando el tercer año de estándar con Iniciar Optimista, Adrine Catara Fulgurante y algunas de estas cartas que ya conocemos más que sobradamente. Vale, si hubiésemos robado tierra habría sido muy, muy mega feliz porque habríamos tenido mana suficiente para hacer, por ejemplo, vanguardia de las capas de cobre más osificación. Yo creo que, como vamos bastante por delante, voy a ir a tope. O sea, vamos a ir a por todas. Vamos a atacar con todo. Tendría que haber jugado la oficial de alistamiento, por cierto, que me la he dejado en mano. Tendría que haberla jugado porque así Adrine habría hecho un daño adicional. Así que, payo mío. Le quedarían 5 de vida en lugar de 6. Val jugado por mi parte, pero creo que la partida está ganada. La verdad es que es tirar una moneda al aire. Mono Red contra Mono White. Son dos mazos súper rápidos, muy agresivos y quien sale gana. Y es así y es una pena que, lo digo siempre, Magic Arena necesita cambiar esto. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual tenemos 4 tiras inicialmente y tampoco es que tengamos mucha pegada con doble talia en mano. Creo que la mano es un mulligan, vamos a hacerlo. También salimos nosotros y que tenemos esa ventaja. Y la segunda mano es muchísimo mejor. Nos la vamos a quedar, claro que sí. Y la cuestión es, si queremos salir con Skrull para proteger, yo creo que voy a pasar de Skrull. Ya me loco, pero me voy a quitar Skrull y quedarme con 3 tierras que me garantizan jugar cualquiera de las cartas de la mano en los primeros turnos. Vamos a ver si podemos activar este Kellan. Si seguimos la regla de quien sale gana, deberíamos ganar esta partida o al menos tener bastantes opciones de hacerlo. Voy a jugar Fundición de Mirra de segundo turno por si me vuelvo loco y decido atacar con ella de tercer turno. No es imposible, ¿vale? Es una cosa que tenéis que tener en cuenta porque si no la jugáis ahora luego no podríais atacar con ella. Y a veces te puede llegar a merecer la pena, ¿no? Vale, aquí la duda es si sale Kellan y robo criatura. Si sale bien, así que voy a... Voy a activar la Fundición de Mirra. También puede ocurrir que te la maten, pero mira, hemos robado tierras de sobra. Vamos a atacar con todo y si Kellan me da criatura, pues... La probabilidad era pequeña. Nos ha dado criatura, pero... Nos ha dado otro Kellan, que no podríamos jugar porque es legendario. Así que ha salido todo a pedir de boca. Vale, aplastar al gustivo y ya sabemos que nos estamos enfrentando a una pentacolor. Buscará pantano ahora, me imagino. ¿No? Busca llanura. No tiene todavía el pantano en mesa, pero lo tendrá enseguida los cinco colores. Y ahora que seguimos con el adversario intrépido... Y yo creo que estamos bastante cerca de ganar esta partida realmente, ¿verdad? Me ha gustado mucho que la primera vez que atacamos con Kellan nos ha dado criatura. Segunda vez que atacamos nos vuelve a dar criatura otra vez. Y aquí el problema es cuando el rival tire su removal masivo y nos mate a todas las criaturas. Está solo a seis de vida. Con la Fundición de Mirra ya estamos acariciando la victoria. Su quinta tierra, que es el pantano que estaba diciendo. Y efectivamente la caída solar. Ahora tengo la duda. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos la Evangelista y Kellan? ¿O atacamos con la Fundición de Mirra? El problema es si atacamos con la Fundición de Mirra no nos llega para hacer Evangelista. Solamente nos llega para jugar Kellan, ¿no? Entonces tenemos que tomar esa pequeña decisión aquí. Si atacar o no atacar con la Fundición de Mirra. Mira, pues no voy a atacar con la Fundición de Mirra. Me la juego... Es que esto además pone voladoras. Vamos a poner las voladoras. Vamos a poner a Kellan. Si tiene otra caída solar en mano, podría ser que nos ganase. Eso sí, si no tiene otra caída solar en mano, tendríamos ahí la partida bastante a nuestro favor. Sexta tierra por su parte. Mirrex, por cierto. Y Arcángel de la Ira. Vale. ¿Qué matas? Mata a la Evangelista. Y además gana cuatro vidas, con lo cual se nos aleja. Y al Murciélago. No ha tomado, yo creo, la mejor de las decisiones. Yo diría que no. Porque ahora, fijaos, con la Osificación nos cargamos ese Arcángel de la Ira. Y mi duda es si atacar con la Tierra o no. Yo diría que no. O jugar Talia, ¿no? No vamos a atacar con la... Vamos a ver qué saca este Gran. Si saca otra vez criatura, voy a estar contentísimo. Otra vez criatura. En este caso, una Adeline. Que podríamos jugar y representaría daño letal al siguiente turno. Bueno, no, porque él tiene el bloqueador, tiene la incubadora, ¿eh? Venga, vamos con Adeline y a ver qué pasa. Espero no arrepentirme de no haber jugado a Talia. Porque él tiene seis tierras en mesa. El problema es que Talia no frena sus amenazas. Porque sus amenazas son criaturas, ¿no? Ya sea que juega... Bueno, Caída Solar, pero Caída Solar la va a poder jugar igualmente, ¿no? La Inmovilización igual, la podía jugar igualmente. Sus criaturas peligrosas son Arcángel de la Ira, o Atraxa, o cosas así, ¿no? Vale, le quedan siete de vida. Tenemos el ataque de la fundición de Misa. Y espero que Talia nos eche una pequeña mano. Bueno, y el 4-4 que va a poner. Es decir, que no ganamos esta partida todavía, ¿eh? Otra Adeline. Yo creo que tenemos que jugar esta Adeline. Activar la fundición. Atacar con todo. Y cruzar los dedos y rezar muchísimo. Y nos quedamos sin Talia para este turno. Aquí el rival debería bloquear a la fundición de Mirra, supongo. Efectivamente, transforma eso en un 4-4. Bloqueará, supongo, a la fundición de Mirra, ¿no? Se come cuatro de daño. La tierra, ¿la queremos tirar al cementerio? La voy a tirar al cementerio con mucho pesar. Porque prefiero encontrar una criatura o algo tipo Adeline o Keland o... Yo qué sé, alguna criatura que tenga un impacto mayor, ¿no? Bueno, 1-1-2-2-4. Nos bloquea a Keland. Yo creo que es un error, la verdad. Porque además es legendario. Si me robase otro Keland, no podría jugarlo, ¿no? Yo le tendría que haber bloqueado a la fundición de Mirra. Porque ahora si él tira un removal masivo, puedo seguir atacando de dos con la fundición de Mirra. Y me puedo robar algo que le dé más uno, más uno a la fundición de Mirra. Vale, 5-3-3 es inmovilización al token volador, debería hacerlo. Ahí sí, efectivamente, ha sido listo, lo ha hecho al token volador. Y ahora ya no veo yo que íbamos a ganar, ¿eh? Tiene 6 bloqueadores, de acuerdo. Y nosotros tenemos ahora mismo 4 atacantes, 5 contando el token de Adeline y 6 contando la fundición de Mirra al siguiente turno. Pero no tendríamos daño letal, no llegamos al daño letal. Aplastar al bustivo, lo cual significa que tiene otro bloqueador más para el siguiente turno. Por cierto, atacante y a la vez bloqueador. O sea, es decir, él también es una amenaza para nosotros porque puede ganarnos de un solo ataque. Pega 15-19-23 y una invasión de Zendikar, a la cual debería intentar dar la vuelta, seguramente. Vamos a ver si se atreve o no se atreve. Con 6 bloqueadores, nosotros tenemos 6 atacantes, le quedan 3 de vida. ¿Qué nos podría valer ahora mismo? Bueno, un removal. Cualquier anticriaturas nos podría valer, por eso él no ataca y nos robamos otra Adeline. Tenemos que atacar, evidentemente, con esa Adeline porque nos hemos robado otra. O sea, no hay... Pero tampoco podemos atacar con todo. Entonces, atacamos con Adeline. Le forzamos a hacer un bloqueo aquí al oponente. Y ahí está el top deck, no tiene cartas en mano. Madre mía, si ganamos esta partida va a ser histórico. Vale, hace ahí un doble block con el cual vamos a cargarnos el aplastador al bustivo. 4-4 vigilancia, es más molesto. Vale, nos hemos quitado en medio un bloqueador, con lo cual nos acercamos un poquitito más a la victoria de cara al siguiente turno. Él tiene otra vez 6 bloqueadores y nosotros tenemos... Juega de Atrax. Bueno, podemos robarnos... No sé qué más podemos robar que nos pueda valer. Yo creo que nada, ¿no? Yo creo que esta partida la tenemos perdida. Bueno, no vamos a mirar las cartas mostradas. Bueno, podríamos mirarlo aquí. Pues un montón de cartas súper buenas. Arcángel de la ira. Tierras, golpe a la garganta. La virtud de la perseverancia para ganar 2 vidas también. Nos vamos a tener que rendir, ¿eh? Ya no ganamos esta partida, ¿no? Tiene mana suficiente además. Tiene 2, 3, 4 de mana. Puede jugar. Inmovilización también le ha salido. Estamos perdidos. Tú ganas, amigo, tú ganas. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, vamos a por la tercera partida con una mano. Bueno, espectacular, pero no tiene llanuras. Así que tenemos que hacer mulligan. ¿Vale? Segunda mano. Bueno, nos la podemos quedar. Nos la vamos a quedar. Y la duda es quitarte una osificación o una de las llanuras. Voy a quitarme una osificación para tener un poquito de todo. Talia de segundo turno. Adeline. Y luego un removal al menos para poder defendernos de lo que pueda tener el rival. Que sale en un mirror también de humanos. Ya, mono blanco. Así que, bueno, tenemos un buen comienzo con esta Talia. Dado que puede bloquear y atacar con solvencia. Y además que viene acompañada al siguiente turno de una Talia. De una, perdón, Adeline. Que el cuyo token va a morir fácilmente en un bloque. Pero bueno. Vale, no puede atacar, como os decía. Y la cosa se iguala realmente, ¿no? La pregunta es atacar o no atacar. No voy a atacar. De momento nos vamos a quedar bloqueando, ¿vale? Porque la combinación de estas dos cartas es bastante peligrosa. Skull para proteger, ¿de acuerdo? Quizás deberíamos gastar la osificación en ese Skull. Y ahora también la duda es... Nah. Vamos a intentar jugárnoslo todo a Adeline, yo creo. No creo que el rival vaya a hacer un triple block. Y de hecho vamos a atacar con las dos. No. Es un poco... Sí, atacamos con todo. Porque le mataríamos la vanguardia. Adelines. ¿Queremos más Adelines? Uf. Nah. Es posible que el rival tenga Removal y nos mate esta primera Adeline de alguna manera. ¿De acuerdo? Hace el doble block, lo cual me llama bastante la atención. No pensé que lo fuese a hacer. Vamos a cargarnos esa vanguardia de las capas de cobre. Sí, es un uno por uno, ¿vale? Pero nos cargamos una criatura suya que es bastante importante matar. Y luego tenemos otra Talia. A nosotros la Talia nos sobraba, ¿no? Vale, el rival juega su tercera tierra. Pensé que lo mismo se quedaba atascado de maná y nos daba alguna opción más. Es cierto que nosotros hemos hecho un mulligan. Vamos un poquito por detrás en cuanto a ventaja de cartas. Y ahí está su cátaro brutal. Pero bueno, no importa. Porque tenemos osificación para él también. Si robamos tierra... Bueno, tenemos que pensar qué es lo que más nos interesa. Skrelb está enderezado, vivito y coleando. Malas noticias. Vale, hemos robado la tierra. Así que la osificación solamente mata a Skrelb ahora mismo. Si lo hacemos sobre cualquier otra cosa, pues no serviría. Bueno, es fácil. Vamos a poner un más uno más uno sobre este token. Quiero jugar a Kellan. Quiero que Kellan sea una amenaza de aquí al futuro. ¿Y qué creéis? ¿Nos querrá bloquear? Bueno, voy a atacar con las dos, ¿eh? Si quiere bloquearme, vale. Vuelvo a decir lo de antes. El intercambio me parecerá bien. Igual que hemos intercambiado a esa Talia... Y ahora si no queremos más. ...por una vanguardia de las capas de cobre. Es que Talia no es demasiado útil en este emparejamiento. De hecho, me estaba perjudicando a mí seguramente más que a él. Porque él, yo... Lo mismo no lleva osificaciones. Lleva catarros brutales, ¿no? Entonces a él no le perjudicaba. Y ahora Talia no. Vamos con el Kellan. A ver si nos da un poquitito de ventaja de cartas. Vale, hemos hecho un ataque inteligente con esta vendedora. Porque cualquier intercambio que hiciese me valía. Si nos cargábamos este skill nos venía de lujo, lógicamente. Y ahora Kellan es un 2-3 que sigue pasando por encima de esas criaturas. Problema, sí tiene un skill, pero es que yo no puedo hacer nada contra ese skill. O sea, lo tiene, sí, lo puedo matar ahora. Pero si mato al skill no puedo matarlo de más. Entonces, tenemos un único removal en la mano. Lo que sí puedo decir es que está la mesa más o menos igualada. Podría morir en cuanto a calidad de las criaturas, más o menos. Quizás un poquito a nuestro favor. Pero ahí le quedan 10 vidas y a nosotros nos quedan 20, ¿no? Vale, caballero de rentedeos girándose bastante. No del todo, no todo lo que me hubiese gustado. ¿Qué significa esto? Que no puedo atacar. Vanguardia de las capas de cobre y Skrull. Y ahora nos lo robamos nosotros el Skrull. No podemos atacar. Vamos a poner contadores, más uno, más uno. Bueno, en este caso lo vamos a poner sobre Kelan. ¿Está bien sobre Kelan? Sí, para poder atacar en un futuro con él. A ver, le quedan 10 de vida. Nada, está bien hecho, sí, sí. Y no vamos a atacar. No en esta parte. En este turno no, al menos. Lo que vamos a hacer es jugar a Lía y Skrull también para que nosotros podamos proteger a nuestras criaturas en un futuro. ¿Cómo ha cambiado la partida de ese Skrull que tiene Lía? Bueno, el 4-4 es una molestia enorme, ¿vale? Pero él tiene ya cuatro tierras. Y decir, él lo mismo no roba la cuarta tierra. Sí, tiene la cuarta tierra. Por tanto, va a poder hacer doble jugada o lo que sea. También Talia por su lado. Así que los hechizos cuestan cuatro, los que no son de criatura y vanguardia de capas de cobre. No sirve de mucho matar a ese Skrull realmente a estas alturas. Guau, vaya partida más complicada. Bueno, espérate, es que gana Skrull la partida, ahora que lo pienso. Porque le vamos a dar protección a nuestras criaturas. Así de sencillo. Nombramos blanco. ¿Hace falta que paguemos las vidas? Elegimos blanco y topamos esto y ya está, ¿no? Mi pregunta es, ¿hacemos losificación sobre su Skrull o no lo hacemos? ¿Jugaremos por uno? No, vamos a pagar las vidas, ¿vale? Para tener mana disponible de sobra. Nombramos color blanco para el Kelan. Lo que sí vamos a tener que hacer es pagar uno con la vendedora porque quiero poner otro contador. Vamos a ganar por Skrull al final. Vaya partida más curiosa, podríamos decir. Pagamos, ponemos... Esperemos que no nos llegue a matar a este Kelan. Ahí. Ah, no, que se quita, claro. Vale, en ese caso voy a poner el más uno, más uno de Talia. Claro, es que las fichas de papel solamente puede tener una, claro. Me ha venido demasiado arriba. Venga, atacamos. Se dispara su habilidad, adivinamos uno. Creo que la partida la va a ganar en el final Skrull. Igual que a él le ha dado muchísima ventaja. Yanura que va al cementerio, no hemos tenido suerte con eso. Podríamos haber adivinado antes. Tendría yo que haber ordenado manualmente las habilidades. Siempre las ordena bien, pero en este caso no las había ordenado todo lo bien que a mí me hubiese gustado. Y bueno, pues por el que dirán, voy a jugar a la adversidad intrépido para tener un bloqueador más. Al final, las dos vidas que hemos pagado con Skrull se ha demostrado que eran innecesarias. Si el rival tiene una anticriaturas debería gastarlo sobre Skrull, pero no. De momento tiene una Deline que pega 8. No está mal, también le puede dar inbloqueable. El token mío es blanco, así que no podríamos bloquear esa Deline si pega de 8 o de 10 o de vete a saber cuánto. Bueno, tenemos aquí un bloqueo fácil porque vamos a ganar 3 vidas bloqueando a ese inicio optimista. No quiero bajar yo mucho de vidas. Vamos a bloquear por aquí también y nos comemos un ataque de 5. Ganamos 3, así que nos quedamos en 16 vidas en un principio, salvo sorpresa. Y ahora en este turno, pues posiblemente no vaya a pagar 2 vidas con Skrull como hice en el turno anterior porque es innecesario, ¿verdad? Robamos otro Kellan. Ya son demasiados Kellans para mi gusto. Veamos a ello. No pagaremos las 2 vidas. Lo que quizás no merece la pena es pagarlo de la vendedora, ¿no? Por lo que pueda salir con Kellan. No voy a pagar en este caso porque no va a cambiar mucho la cosa. Atacamos con Kellan y ahora sí, ordeno las habilidades, ¿vale? Puedes ordenarlas al revés. Primero que se resuelva la adivinar. Aquí mira la carta del top y luego la habilidad de Kellan. Que antes lo hice de forma automatizada porque el juego suele hacerlo bien automáticamente. Te las ordena bastante bien. ¿Veis? Adivino la tierra hacia abajo y ahora me das la criatura, por favor. De coste 3 o menos. Como todas las criaturas son de coste. Ahí está. Y además es una pedazo de Adeline que cambia completamente la partida. Y ya en el siguiente ataque con Adeline sí que somos retales. Cosa que también él puede llegar a serlo, ¿vale? Con su Adeline le da imbloqueable y ya está, ¿no? Por cierto, la fundición de Mirra es incolorada. O sea, podríamos haberla usado para bloquear a su Adeline, ¿no? Pero creo que no somos... Creo que no tiene letal, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 bloqueadores. Nos pasarían aquí 9 o 10, pongamos. Ojo que a lo mejor tiene daño letal, espérate. Tiene 2 y 1. No, tendría que atacar incluso... No, con el que él no cuenta porque tiene que girarlo para activarlo... Bueno, para proteger a Adeline, para darle imbloqueable. Nos pasarían a lo mejor... 12 o 13 de daño, ¿eh? No estamos nada sobrados en absoluto. Ahí está, le da imbloqueable. Le da imbloqueable a Adeline, pero no... Pagando 2 vidas, por cierto, lo cual me llama bastante la atención. Que lo haga de esa manera y ataca con todo. Vale, entonces... Bloqueamos aquí. Lo que más pegue va a ser bloqueado. Lo que más pegue a Adeline... Vale, esta Talia nos come, claro, ahora que lo pienso. Por tanto... Hacemos así mejor, que sobreiba a Adeline. Así. Y así. Y nos pasan 9 y 2, 11 y 2, 13. Creo, si no he contado mal, ¿no? 9 de por aquí y 2, 11 y 2, 13. No perdemos y luego en nuestro turno simplemente, como le quedan 2 de vida, atacamos con Scrap y ganamos. A ver, no sé qué es lo que puede tener en mano, que haya podido quizás cambiar la cosa o que pueda cambiar la partida a su favor. Tiene una carta más, parece que la va a jugar ahora. Virtua de la Altad y pone un token 2-2 adicional. Recuperamos la Adeline, claro, por eso tendría que haber dejado morir mi primera Adeline, que es lo que yo pensé en un principio, bloquear ahí, que muriese mi Adeline porque la recuperaba. Y tiene dos bloqueadores y nosotros tenemos millones de atacantes. No sé qué es lo que ha hecho al final. No sé cómo pensaba que tenía alguna opción ahí. No llegaba y punto, no llegaba. Era una buena jugadora. Era la jugada, pero no le llegaba el maná. Tendría que haber jugado más criaturas para que Adeline pegase todavía más. O podría haber guardado yo la Facultad de Mirra, la Fundición de Mirra, para poder bloquear. Bueno, en cualquier caso, el mazo es tan bueno como era antes. Ya lo habéis visto, es un mazo muy, muy bueno. Me gusta Kelan, creo que sí que merece la pena. Y el Evangelista también merece la pena, o sea que sí. Han llegado para quedarse y hacen que el mazo sea un poquito más agresivo todavía que antes. Y con un poquito más de ventaja de cartas. Dos cosas que siempre se agradecen en un mazo agresivo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!